Abrimos el capítulo policial con la detención de los hinchas de Deportivo Cali. Está Hernán Lancelote con la información al respecto. Buen día, Hernán. Te saludamos aquí desde la mañana de 26. ¿Qué tal? Buenos días, Oriana. ¿Cómo estás? Así es, estamos trabajando en Liniers, aquí justamente en la comisaría 9bis, donde están detenidos 18 de los hinchas que fueron detenidos en la jornada de ayer en la zona de Puerto Madero, Oriana, donde los veían armados hasta los dientes, ¿no? Esto fue incluso la palabra que utilizó el ministro de Seguridad de la Ciudad, D'Alessandro, que señaló que evitaron una tragedia porque los hinchas de Deportivo Cali estaban con un montón de armas blancas que fueron secuestradas y también con cuchillos, manoplas, botellas de vidrio. Bueno, todo eso era lo que disponían los hinchas caleños que habían tenido un enfrentamiento también el día anterior con los hinchas de Racing, ¿no? Allí, justamente en el tren, en la zona de Ezeiza, en el tren de Roca. Bueno, lo cierto es que todo esto era lo que trataron de evitar una nueva tragedia. Te decía, ayer hubo alrededor de 100 hinchas de morados en la zona de Puerto Madero, en la calle Grierson, cuando quisieron identificar los efectivos de la policía de la ciudad porque veían que tenía una bandera que era la de Racing. Bueno, le pidieron la identificación y en ese momento fue donde los hinchas se resistieron, quisieron escaparse y rápidamente la policía logró detenerlos y se encontró con un arsenal también de entradas que estaban directamente a disposición, que habían sido vendidas por el club de manera oficial y también con 33 entradas de protocolo. Estas entradas son directamente invitaciones. Bueno, todo esto era lo que tenían los hinchas caleños. Bien. Bien, perdimos a Hernán que estaba dando cuenta precisamente de lo que sucedía con la detención de los hinchas de Deportivo Cali que ya la semana pasada han tenido episodios de violencia y nuevamente se registraron en esta semana tras los nuevos incidentes con Racing. Y ahí lo tenemos a Hernán nuevamente que nos va a seguir actualizando.